Un día libre. De esta fábrica salen los iPhone 6. Estas son las primeras imágenes secretas de esta fábrica china que produce para Apple. Muestran una mano de obra agotada. Los trabajadores duermen durante sus descansos y algunos se quedan dormidos mientras trabajan. En 2010, después de que 14 trabajadores se suicidaran en otra fábrica que produce iPhones, Apple hizo públicas promesas para proteger a los trabajadores. Pero ¿cómo cambiaron las cosas? Varios reporteros encubiertos de la BBC consiguieron trabajo a través de agencias. Y en cuestión de minutos, no se respetaron las reglas de Apple. Todo el mundo en China debe tener una tarjeta de identificación, pero se llevaron las de nuestros trabajadores. Dijeron que tenían que ver mi identificación, pero cuando lo consiguieron, no me la devolvieron. Tuve que demandarles que me lo devolvieran. Me sentí indefenso. Vinieron a trabajar a la fábrica Pegatron, donde se ensamblan iPhones y iPads. Pero antes tuvieron que pasar un examen crucial de salud y seguridad. Si lo lograrán, las respuestas se comentan en alto. En el papel, les dan a elegir si quieren hacer turnos de noche o trabajar de pie. Pero no hay elección. Dijeron que si no haces lo que la compañía te pide, ¿para qué te vamos a dar un trabajo? Apple le dijo a la BBC que no ha visto evidencia de que se hayan dado instrucciones. En lo que se refiere a identificación, Apple dice que ha hecho más que cualquier otra compañía para prevenir el abuso generalizado de los trabajadores migrantes. Una vez dentro, nuestros reporteros se sintieron abrumados por la cantidad de trabajo. Los turnos ya incluyen horas extra, así que los trabajadores hacen regularmente más de 60 horas a la semana, más que las directrices de Apple. Por eso los trabajadores descansaban cuando podían. En esta zona de pruebas del iPhone 6, casi no hay nadie despierto. Apple dijo que examinará que se duerma durante producción, pero que dormir en los descansos no es algo inusual. Apple se ha presentado a sí misma como una empresa perfecta, pero es toda una fachada. Yo no creo que les importen sus empleados para nada. Pegatron, que gestiona la fábrica, dice que está investigando cuidadosamente las afirmaciones de la BBC y que tomará todas las medidas necesarias. Apple asegura que trabaja con sus proveedores para evitar exceso de horas extra y que ninguna otra compañía hace tanto como Apple para asegurar condiciones laborales justas y seguras. Pero lo que la BBC encontró fueron promesas rotas en la fábrica del iPhone.